Miren, como universitaria comparto eso de que valer verga se siente menos cuando es en conjunto. Pero de verdad que se vuelve un pesar cuando no puedo ordenar mi cabeza. Cuando esa espinita empieza a punzar lugares que no debería. Mi cerebro activa el modo de desarrollador y me quemo solita. Y siempre he sido así. Quiero ser buena en algo, pero qué hueva el proceso. Mil y un veces he fantaseado con despertar teniendo las habilidades para hacer X cosa como lo haría Y persona. Desearía dominar lo que sea al descansar en una infinidad de flores mientras miro al cielo. El cual, pese a estar contaminado, me transmite libertad. Vayan a escuchar ese álbum de Milatriz por Segundo, de verdad que está precioso. Magia. En serio. Perdón, me emocioné. El proceso no es medible en unidades de tiempo definidas. Por lo que frases como, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, no funcionan cuando sabes que mañana lo puedes hacer mejor. O en una semana, o en un mes, o en un año. Admito que esta manera de pensar tampoco es un acabalotodo, porque se empara en la existencia de una dicotomía que segrega nuestra variable. La vida putas pasa. ¿Entonces sucumbo? ¿Me rindo? No sé, porque para rendirte tenés que haber empezado. Pero cuando ni siquiera lo has hecho y ya te estás planteando el ceder, mejor hazlo. Porque solo vas a ver la pintura sin considerar que antes solo era un lienzo. De repente el concepto de una brocha se te hacía alienígena. En cambio, si ya empezaste, ríndete hoy porque mañana hay tiempo. Y si no lo hay o de plano no hay mañana, pues, no te rindas. Que no se note que me estoy terapiando. A ese pensamiento no le termino de dar cierre. Quizás mañana. O en un mes, o en un año.